Bueno, le pido al equipo que nos grabe para saludar a otros dos grandes amigos, déjeme ya, hace mucho que no he platicado con él, déjeme saludar con muchísimo gusto al jurista y constitucionalista, al doctor Isaac de Paz González. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vaya que hay temas a tratar con la próxima reforma judicial, pero primero te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buena tarde, querido Toño, y muy buena tarde al público. Bueno, días todavía, ¿verdad?, en el centro de México, y pues muy contento, Toño, de estar aquí nuevamente. En efecto, hay un sinnúmero de temas constitucionales, judiciales, y de todo lo que se está presentando en este nuevo periodo legislativo que ya se avecina con el paquetón de reformas que mandó el presidente. Y bueno, pues aquí estamos listos, Toño, y saludo muchísimo a todo el equipo y también a nuestro querido público de Sin Censura. Y al queridísimo periodista y escritor, amigo también de Sin Censura, parte fundamental de este nuestro equipo, el queridísimo Francisco Cruz. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Como dice el doctor Isaac de Paz, que le mando un abrazote, y siempre me da gusto estar con él, porque además aprendes un buen... Pero, y sí, hay mucha información, Toño, y los tiempos que se avecinan. Septiembre está a la vuelta de la esquina. Mira, pasó un año del proceso electoral, las elecciones son... ¿Cuánto de aquí al 1 de septiembre? El 30 de agosto toma posesión, o perdón, no, entra en funciones o la nueva legislatura, y el 1 de septiembre se abre el primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura. Así que tenemos, pero para buen rato. Gracias, Toño. No, gracias a ti, querido Paco. Exactamente, hay mucho de qué hablar, mucho de qué discutir por ahí. Y, bueno, pues, ¿qué les parece que empezamos con este tema judicial? Lo hemos dejado un poquitito de lado en los últimos días, horas, debido a los nombramientos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum para su gabinete. Estos seis primeros nombramientos. Pero, de todas formas, en los medios de comunicación corporativos siguen intentando minar la intención de, pues, Morena y sus aliados. Y déjenme atreverme a decir esto. La intención del pueblo de México, porque así lo revelan las encuestas, de que exista una reforma judicial. Al grado, querido doctor Isaac de Paz, de que hay quienes dicen que este es un autogolpe de Estado. La última narrativa de los conservas para defender a ese poder judicial. Y, si usted lo recordará, bueno, pues, este es el mismo argumento que utilizaron en contra del profe Pedro Castillo, presidente constitucional y legítimo del Perú, cuando, pues, él intentó, utilizando las facultades que tenía como titular del Ejecutivo, disolver a su Cámara de Diputados, le hicieron un golpe de Estado y aseguraron que él se había dado un autogolpe de Estado. En estos momentos continúa en prisión el profe Pedro Castillo y el país está siendo gobernado por una señora a la que le han, pues, reconocido una serie de actos de corrupción, de compras verdaderamente cuestionables, esta señora Dina Boloarte. Bueno, pues, en México, esa es otra de las estrategias, doctor, en decir que es un autogolpe de Estado esta iniciativa, una reforma judicial. Bueno, de entrada, la reforma, si la leemos con cuidado, no pretende disolver al Poder Judicial, ni mucho menos, ¿no? O sea, es simplemente una sustitución de titulares por medio del mecanismo que se está planteando, que es la elección popular, digámoslo así, en términos amplios. La narrativa, por supuesto, por supuesto, es exagerada, creo que muy fuera de lugar, y me temo que nos estamos enfrascando en un debate superficial, sin entrar en el fondo del asunto, ¿no?, de la reforma judicial, pero también, yo siempre lo he subrayado aquí, aquí el estimadísimo maestro Paco Cruz, no me dejará mentir, una reforma judicial que no toque policías, que no toque fiscalías, que no toque juzgados del fuero común, que no toque la justicia cotidiana, que es con la que interactuamos con mayor cercanía las personas, no va a funcionar, y ese sería el debate interesante en el que debiéramos estar inmersos, en el que muchas voces se requieren de que participen, sí, los chayoteros incluso, ¿no?, la Academia Buenandita, todos, 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 pero con verdaderos análisis, porque tampoco nos vamos a apresurar a la ligera, a decir que es una súper reforma que va a solucionar los problemas de justicia en México, y que al otro día y que haya jueces elegidos, ya se van a solucionar los problemas, pero tampoco a caer en el error que están cayendo algunos de que, ah, se va a hacer un golpe de Estado, ya no va a existir el Poder Judicial, porque no es así, ninguna de las dos posturas creo que tiene razón en este punto, ¿no? Y yo sí quiero esporrallar mucho esa parte porque estamos olvidándonos un poco que esta es una reforma tan solo al Poder Judicial Federal, 1.600, alrededor de 1.600 titulares, de juzgados federales y tribunales colegiados y de la Suprema Corte, es decir, es una reforma muy parcial, es una reforma que desde mi punto de vista, Toño, si me preguntas con toda sinceridad, es muy incompleta, es muy incompleta, esa reforma es parcial, entonces creo que eso es lo que tenemos que debatir, o cuándo vamos a traer a la mesa los poderes judiciales locales de los 31 estados, también las familias que gobiernan, Lato Senso, las familias judiciales que gobiernan en los estados y que de verdad el público interactúa con mayor cercanía con un juzgado civil, con uno mercantil, con uno de arrendamiento, con un juzgado mixto, porque son los que resuelven en la justicia cotidiana, la que masivamente es mucho más importante que la justicia federal, o sea, yo te lo digo con toda mi poca o mucha experiencia, no sé, que tengo en este ajo del derecho, entonces creo que eso es lo que deberíamos estar discutiendo y no posiciones exageradas, alarmistas, de golpe de estado, que sinceramente nos distraen y eso demuestra lo que ha sido la oposición, ¿no?, también en los últimos años, una oposición totalmente descontrolada, totalmente desorientada, totalmente centrada en cuestiones que ni siquiera existen, ¿no?, como el autogolpe de estado que ahora están mencionando, creo que no han leído bien el proyecto de reforma y bueno, para eso se van a discutir en los foros los pormenores del proceso, así que yo creo que tenemos que si lo queremos tomar en serio centrarnos en en cómo sería en los procesos de elección y discutir eso, ¿no?, cada quien puede aportar su punto de vista, incluso los jueces, juezas, la judicatura, que participe, que aporten, que digan por qué sí, por qué no, pues esto es una democracia, ¿qué no?, o pues a veces se nos olvida, yo creo que Toño, entonces yo hasta aquí dejaría para escuchar también la opinión de de un conocedor, de alguien que de manera empírica en el campo sabe de estos pormenores de la justicia, al maestro Paco Cruz. Y qué bueno que lo mencionas, qué interesante es esto, ¿eh?, que pues en lo que deberíamos estar pensando más bien, más allá de la elección de impartidores de justicia, pues tiene que ser que esa reforma judicial toque a nuestra justicia cotidiana raspe en cuanto a fiscalías, ministerios públicos, vamos, en tantas circunstancias son absolutamente necesarias, le pongo